Grama TV Estas son las iniciativas en las que no dudamos en apuntarnos cualquiera de las integridades que estamos aquí representadas. En este caso tenemos el privilegio de iniciar esta andadura de este primer turnet de Santa Coloma de GramaNet y bueno, se trata de que esto tenga una continuidad. Es una iniciativa que ya venía con un proceso largo. Hay que decir que la idea parte un poco de la entidad deportiva Fundación GramaNet. Teníamos al principio un problema de fechas. Finalmente hemos conseguido ubicarlas en las fechas actuales, que es el día 4, entendiendo también que será una fecha que semana arriba, semana abajo, en los próximos años también nos va a permitir seguir organizando dicho evento. Además de la recogida de alimentos para colaborar con personas necesitadas, pues se trata de unificar lo que es el deporte, el fútbol, un poquito de Santa Coloma con esta iniciativa que tenemos. Y aunque ahora mismo es el primer año que vamos a trabajar, seguramente que año tras año irá mejorando. Y se trata de que llenemos la instalación y recojamos alimentos. Y bueno, hay un número de cuentas que está para que la gente pueda colaborar también y poder ayudar un poquito en la cuestión. Yo siempre he dicho que el espíritu de los modestos siempre ha ido con las causas y las causas modestas. Mientras que otro, todo son marketing y un poco más, creo que en Santa Coloma, que es la cuna de la solidaridad y lo hemos demostrado muchísimas veces, siempre ha habido un encuentro. Al margen de lo competitivo que es el fútbol, los derbis y todas estas cosas, hay una cosa que es estupenda. Que cuando la gente del fútbol está en las entidades del fútbol, todo va muy bien y me alegro que Singelín, Arrabal y Fundación Grama estén aquí en este acto y que sea, como dicen en mi pueblo cuando se casa uno, que sea para bien para muchos años. La finalidad del proyecto es llegar al máximo posible de gente. Es decir, la idea es de que ahora es la primera y hemos elegido que la Creu Roja Barcelona Snor tenga en su banco de alimentos esta aportación benéfica, pero luego el año que viene, que los responsables serán Arrabal Calaf, pues ellos elegirán la entidad o la persona beneficiaria y al siguiente año la responsabilidad la tendrá Fundación GramaNet. Por uno empezaremos a jugar Singelín y Arrabal, después el siguiente partido será la Fundación contra Arrabal y acabarán el torneo, Fundación contra Singelín. Bueno, yo creo que los derbis tienen que seguir. La gente que nos apasiona el fútbol, lo que no podemos es mermar esa ilusión y no fanatismo, pero sí a qué cosa de los futboleros tenemos, que los penaltis nuestros nunca los veremos, pero los que no nos hacen sí que los vemos. Y esto es una cosa del fútbol, pero eso queda en el rectángulo una vez ha terminado los 90 minutos, después terminamos los tres tomando cerveza. El fútbol es así, llamémosle la ida sin gracia, el circo, pero el fútbol es el fútbol. Lo bueno es cuando antes y después del fútbol las personas razonan y están a la altura. Yo creo que tanto Arrabal como Singelín como nosotros, por encima de todas esas cosas que quedan en el rectángulo, estamos nosotros y la gente que nos sigue son muchos. El próximo domingo 4 de diciembre te esperamos en Calzán. Los tres equipos de Santa Coloma nos reunimos para conseguir alimentos. Es el partido más importante para la vida de muchas personas. Tú también juegas. ¡Os esperamos!